Contra todos los pronósticos y a pesar de las advertencias casi amenazas de que se iba a tratar de una jornada muy muy violenta según las autoridades de la ciudad Decía miles y miles salieron a marchar, yo calculo que al menos 120 mil, si no es que más, aunque las autoridades dicen que fueron 75 mil, en fin Marta Tagle, una reconocida consultora en equidad de género y derechos humanos, ¿cuál tu impresión de las marchas del día de ayer, de esta jornada en general Que incluyó también la presencia de sectores vulnerables que antes no eran muy habituales, vimos niños, vimos gente con capacidades diferentes, en silla de ruedas, en fin Marta, ¿cuál tu impresión en términos generales del 8M de ayer? Pues como las mismas mujeres lo habíamos dicho iba a ser una marcha como las que sabemos hacer las mujeres y hacemos cada año Una mujer fuerte, viva, una marcha con muchas, con muy diversa, como tú bien dices, con mujeres de varias generaciones A mí me motivó mucho ver tantas, tantas jóvenes llegar, unas muy muy jóvenes y también niñas Con muchas consignas, con esos batucadas, llevaban música, estaba realmente una marcha como la que esperábamos las mujeres del 8 de marzo Frente al gran operativo que instalaron las autoridades de la Ciudad de México, pues todo el centro amurallado Miles y miles de policías, de personas de la Marina, de la Guardia Nacional Pues que solamente vieron el paso de esta marcha que transcurrió en lo general en tranquilidad Como siempre hay uno que otro caso por ahí, pero al final de cuentas fue una marcha tranquila, en orden Con una claridad de lo que las mujeres queremos Pues que viene a dejar muy mal parados al gobierno de la ciudad y al gobierno del presidente López Obrador Por todo lo que dijeron de las mujeres, pues prácticamente parecía que se estaban preparando para una guerra Y recibieron en cambio flores y recibieron una marcha de mujeres viva, vivante, ahí marchando en toda la Ciudad de México De verdad, muy emocionada, yo marché cerca de tres horas y apenas alcancé a llegar al centro Efectivamente fueron miles y miles de meses, llenó prácticamente toda la plaza Y no dejaba de llegar, seguíamos llegando mujeres al Zócalo de la Ciudad de México Y insisto, con mucha claridad de lo que las mujeres demandan Una vida libre de violencia, acabar con la represión del gobierno Exigirle al gobierno que cumpla con lo que tiene que hacer Y estaban particularmente mujeres jóvenes encabezando ahora esta marcha No sé tú, como diría mi amado Manzanero, pero yo me quedo con lo que mencionaste Los momentos, las imágenes de la entrega de flores a las policías Y las policías que se unieron a la marcha levantando el brazo y cantando también O coreando consignas Yo no sé cuáles de los momentos de ayer te impactó más a ti, Marta Sí, fue muy bueno que se sumaran las policías Una policía consciente se suma al contingente Porque es una de las consignas que siempre vamos diciendo De que mujeres conscientes son al contingente Y ahí estuvieron las policías Porque hay que reconocer que las mujeres policías También son víctimas de violencia Violencia institucional por parte de sus jefes Que las utilizan para ponerlas enfrente a las mujeres O sea, esta práctica de poner tantas mujeres granaderas en las marchas de mujeres Es con el ánimo incluso de confrontarnos y de que al final La imagen termine siendo una mujer contra otra Entonces eso es violencia institucional Y también son mujeres víctimas de muchas violencias en su trabajo Las mujeres policías abusan de ellas, las acosan Por supuesto hay una cantidad de corrupción ahí De las cuales ellas son también víctimas Y entonces era importante que se sumaran al contingente Y como también las marxistas las recibieron con poras Correando, llevándole flores a otro grupo de policías Creo que fue muy emotivo esto Porque puso un oración cállate al gobierno De que esperaba todo lo contrario Lo malo es que ahora resulta que el gobierno Se lo quiere atribuir Dice que gracias a ellos salió todo bien Que gracias al operativo que montaron Y no es cierto, la verdad es que la marcha siempre iba a estar bien Siempre iba a ser ordenada Porque siempre hemos sido así en las marchas Y entonces pues desafortunadamente ahora se quieren Atribuir el éxito de la marcha Cuando ellos le apostaron con todo A que fuera una marcha violenta y que fracasara Algo más que quieras puntualizar Mi querida Marta Que no te haya preguntado Pues mira, lo que me queda clarísimo Es que el feminismo en México Está más fuerte que nunca Pasó la pandemia y pensaron que ya no iba a volver a salir A las calles Y ahí estamos nuevamente exigiendo Demandando Y hoy más que nunca las mujeres jóvenes Ya no están dispuestas a echar para atrás En sus derechos Y eso a mí me da mucha esperanza De que en el futuro las cosas van a cambiar Estas nuevas generaciones ya son otras Y sin duda en ellas está La verdadera transformación que requiere el país Muchas gracias Ricardo por este espacio Gracias, estamos en contacto y sabes a propósito que este espacio ha estado Y seguirá estando abierto para ti Marta Gracias Muchas gracias, lo agradezco mucho Muy buenos días